Muchísimas gracias Capi, y así es, hoy arranca la competición futbolística más importante y este es un pequeño resumen de nuestra selección. El domingo México jugará contra Alemania, su partido número 54 en los mundiales de fútbol y esta será la participación número 16 del tri en la fase final de estos campeonatos. Estos son los equipos que más veces han participado y de esta lista solo México no ha podido ser campeón. Hagamos un poco de historia. México fue el anfitrión en 1970 y el tri superó la primera ronda por primera vez. Al final ocupó el sexto lugar de 16 equipos participantes. En 1986 volvió a ser la sede del torneo y la selección mexicana alcanzó por primera y única vez el quinto partido. Quedó en sexto lugar de 24 selecciones. En total México ha jugado 53 partidos en los mundiales de fútbol, ha ganado 14, empatado 14 y perdido 25. Tiene 57 goles a favor y 92 en contra. El máximo anotador en México en las Copas del Mundo es Luis Hernández con cuatro goles. Todos anotados en Francia 98. Pero Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez y Javier El Chicharito Hernández han anotado tres goles en mundiales diferentes. En Rusia los últimos dos pueden alcanzar la marca de Luis Hernández. El domingo inicia un nuevo reto para la selección mexicana. Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.